Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Frente a las Islas Serpientes, la Fuerza Aérea de Rusia afirma haber destruido armas suministradas por Occidente en la región de Kharkov, según lo ha expresado el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Según el funcionario castrense, fueron derribados dos aviones Sub-27, tres helicópteros Mi-8, drones no tripulados, dos. Bayraktar, además Igor Konashenkov, dijo que han utilizado misiles de precisión para alcanzar dos depósitos de armas de líneas enemigas. El funcionario del ejército de Rusia puntualizó que las tropas de misiles y artillería eslavas han alcanzado 276 objetivos de las fuerzas ucranianas en las últimas 24 horas. También se ha conocido de los ataques que están realizando las tropas rusas a la planta de Abzostal, donde hay un foco de resistencia de las tropas de Zelensky, apostados en los túneles de la serie. Zelensky ha asegurado que está realizando esfuerzos diplomáticos para defender a los suyos en Mariupol. Cualquier acuerdo con Moscú añadido dependerá de que sus tropas se retiren a las posiciones previas y ante el Parlamento de Islandia ha denunciado que más de 500.000 ucranianos han sido deportados a Rusia. Según lo ha expresado el Ministerio de la Defensa de Ucrania, Rusia lanzó un asalto con tropas a infantería que urge por el control de la siderúrgica por parte del ejército eslavo. Nueva evacuación de la acería Abzostal de Mariupol. Según fuentes oficiales ucranianas, 50 personas han podido abandonar las aceridas instalaciones en un día en el que el conocido batallón Abzostal denunciaba a través de Telegram que las tropas rusas habían roto el alto al fuego acordado. Recorremos que desde el Ministerio de la Defensa están acusando a las tropas ucranianas de haber aprovechado el alto al fuego para la evacuación de los civiles para reposicionarse y por eso la orden es apurar sobre el control de la planta de Abzostal. Abzostal. Putin ha insistido en que los militares del regimiento de Azov tienen vínculo con la filosofía nazista y desde Francia el presidente Emmanuel Macron ha tenido contacto con el presidente de la Federación Eslava para que permita la evacuación de los civiles de la planta y expresó Putin a Macron que la Unión Europea hace caso omiso a los crímenes de guerra de los militares de Zelensky así como los bombardeos y a los pueblos y ciudades del Donbass. Dijo que Estados Unidos también podría ayudar a que la guerra termine, no proporcionando armas a Kiev. El presidente de la Duma rusa de la Cámara Baja, Vyazesda Boludín, informó que Estados Unidos directamente está implicado en el conflicto con Ucrania. Washington está esencialmente coordinando y desarrollando operaciones militares, participando directamente en acciones militares contra nuestro país, ha escrito este sábado Boludín en Telegram. El presidente Zelensky ha dicho en las últimas horas que hace todo lo posible por defender a sus tropas en Mariupol y ha insistido que cualquier acuerdo con Moscú depende del retiro de las tropas de Rusia. Seguimos haciendo una serie de propuestas para la evacuación de nuestra gente, decía el presidente ucraniano en una entrevista con la televisión estatal griega. Cuando Rusia no nos lo impidió, evacuamos a mucha gente de Mariupol. Desde Ucrania han reiterado que han avanzado recuperando terreno en Kharkov. De otro lado, Biden ha anunciado otros 150 millones de dólares en la ayuda para Ucrania, pero también advierte a Zelensky que los fondos están casi agotados. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, ha insistido en que Putin debe de parar la guerra con Ucrania. A lo largo de mis viajes no he tenido pelos en la lengua. Dije lo mismo en Moscú que en Kiev, que es exactamente lo que he expresado en repetidas ocasiones en Nueva York. A saber, que la invasión rusa de Ucrania es una violación de su propia integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas, y que debe terminar por el bien del pueblo de Ucrania, de Rusia y del mundo entero. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad, en la ONU, ha dicho en las últimas horas en este evento que Rusia fue víctima de una provocación y que sigue siéndolo ahora con el envío de armas de Occidente a Ucrania. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad ha hecho caso omiso a las acusaciones y ha explicado que Rusia fue víctima de una provocación y que sigue siéndolo ahora por la entrada de armas occidentales en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó en las últimas horas con el presidente de Israel, Naftali Bennett, por los comentarios hechos por su ministro exterior, Sergey Larov, quien hubiera declarado hace unos días que Hitler tenía sangre judía. El presidente judío, Bennett, aceptó las disculpas expresadas por el presidente de Rusia respecto a lo que dijo Lavrov y le agradeció por aclarar el tema al pueblo judío. Y en la memoria del holocausto, de igual manera, dijo que este tipo de apreciaciones tienen el objetivo de culpar al pueblo judío de los peores crímenes de la humanidad en contra de ellos mismos y así liberar a los opresores de la culpabilidad. De igual manera, Bennett intercedió por los civiles en Afzostal para su liberación y Putin respondió al presidente de Israel que Rusia está lista para la evacuación de los civiles, pero que depende del rendimiento de las tropas de Ucrania que resisten en la zona de Afzostal. Y estas son imágenes de la preparación de las tropas a lo que será a la celebración del día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi este 9 de mayo en Rusia. El último ensayo se ha realizado en la Plaza Roja de Moscú con todo tipo de blindados, lanzamisiles, aviones de combate, helicópteros, además de las unidades que participaron del evento, con un despliegue del ejército ruso de más de 11.000 soldados en Moscú. Esta fecha se cumple en medio del avance del tercer mes de la operación militar especial del ejército ruso o la invasión rusa, como lo identifica Occidente en Ucrania. Se espera la alocución del presidente Vladimir Putin este 9 de mayo, hasta el momento no se conoce de invitaciones de algún mandatario del extranjero, según lo relatado por la oficina de prensa de El Kremlin. Noticias de última hora.